En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Padre, orándote a ti, Señor, alabándote y pidiendo a nosotros, y por todos aquellos que nos han dado a ti. Poderoso, Señor, por el Santo de Israel, por el Santo de Israel, de que puedo yo confiar, de que puedo yo correr, de que puedo yo correr, solo en ti encontraré, lo que siempre me guste, mi esperanza y mi fe. Te liberas del temor, Jesús, Señor, Tú transformas mi interior. Solo Tú yo quiero ser, conquistaste mi amor, Eres mi libertador, mi auxilio y te ayudo para el futuro, refugio en la eternidad, y ahora verlo en ti. Luz de mi salvación, luz de mi salvación, me liberas del temor. Tú transformas mi interior, solo tú yo quiero ser, conquistaste mi amor. Eres mi libertador, mi auxilio y te ayudo eres tú. Refugio en la eternidad, mi alma reposa en ti. Luz de mi salvación, luz de mi salvación, mi auxilio y te ayudo eres tú. Refugio en la eternidad, mi alma reposa en ti. Luz de mi salvación, luz de mi salvación. Tú compraste mi perdón, conquistaste el corazón, me liberaste del temor. Tú compraste mi perdón, me conquistaste el corazón, me liberaste del temor. Luz de mi salvación, mi auxilio y te ayudo eres tú. Luz de mi salvación, mi alma reposa en ti. Luz de mi salvación, mil u mi salvación, miércate. Luz de mi salvación, mi salvación, mi felicidad. Tú compraste mi perdón, me conquistaste el corazón, me liberaste del temor. Tú compraste mi pelo Te conquistaste el corazón Me liberaste del temor Tú compraste mi pelo Te conquistaste el corazón Me liberaste del temor Te conquistaste el corazón Me liberaste del temor Te conquistaste el corazón Te conquistaste el corazón Te conquistaste el corazón Te conquistaste el corazón mi alma reposa en ti, usted me salvas en ti, usted me salvas en ti, usted me salvas en ti, y nos salvas en otra de tu presencia, en otra de tu cuerpo de tu Espíritu Señor, y nos salvas en ti, ¡Aleluya!